Yo sobre todo cuando nos preguntabas que nos jugamos los catalanes y los españoles, me gustaría empezar con los españoles. Porque esto no se trata de una ruptura con los españoles, se trata de una ruptura con el Estado borbónico español que no deja de ser un aparato de poder oligárquico, heredero del franquismo y obediente con unas políticas que nos llevan a todos, a todos los españoles, de la península y de las islas a la miseria. Por lo tanto, para los españoles que nos jugamos desde aquí, es una oportunidad, una ventana de oportunidad para todos los españoles para romper el statu quo. Si en Cataluña se triunfa, si en Cataluña podemos constituir una república catalana, eso abre la puerta a que en toda España se puedan constituir también regímenes que rompen con este statu quo que nos lleva a todos, a todos los españoles a la miseria, a los catalanes incluidos.